Va el córner, devuelve la media, se dispara, gol, 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 el lolo, gol, gol de Uruguay, gol de Uruguay, el lolo, Rodrigo Bentancur, vino al centro, un horror defensivo de Canadá, le permite a Bentancur girar, pegarle arriba, sobre el caño derecho, abre la cuenta, lo gana Uruguay, Uruguay 1, Canadá 0. Fútbol a la zona y sombra, llegando a todo el país y el mundo. La verdad que con las facilidades que da la defensa de Canadá, fíjense que Bentancur recibe la pelota de espalda al arco, le permite girar totalmente sobre el eje de su pierna derecha y después rematar. El espanto de la defensa de Canadá, por suerte, gana Uruguay 1, Canadá 0. Un control tremendo de Bentancur dentro del área rival, controla con derecha, media vuelta, le pega con zurda, arriba, sobre el palo, inatajable para el arquero Dain, pone el primero Bentancur y a los ocho, solo a los ocho, Uruguay se pone arriba, 1 a 0. Y va Uruguay otra vez, va a venir el centro Suárez, solo tiró, gol, gol, Uruguay, yo bestia asesino, asesino, la fue a buscar al corazón del área. ¿Cómo no va a jugar Suárez mi viejo? Vino el centro contra el área y ahí estaba con tantas veces para salvar el trámite, después de una pelota sobre la derecha, la fue a buscar el centro y Suárez que la tocó arriba contra el cambio derecho, Jiménez que dejó el alma y Suárez que no podrá tener rodilla, pero tiene una jerarquía extraordinaria, pero tiene lo que no se compra en la farmacia, para cuando hay que estar ahí, ponerla al fondo del arco, lo empata Suárez, quemando a los últimos cartuchos, pero cómo no va a jugar Suárez mi viejo, lo empata Uruguay. Junto a la sol y sombra, llegando a todo el país y el mundo. Quiero ver, quiero, antes de decir muchas cosas, quiero ver qué pasa con el offside, para mí, para mí estaba en offside, pero por supuesto que Suárez, Suárez es diferente, Suárez tiene, tiene otra cosa diferente y solamente un negado como Bielsa no lo ponía. Yo tengo mis dudas, si no es offside, no offside cuando recibe la pelota, si no es el arranque de la jugada, veremos qué dice el bar, vamos a ver qué dice el bar. Un pase filtrado extraordinario de Georgian de Arracaeta, que no había jugado bien, que no venía bien en el partido, que había perdido alguna chance clara para Uruguay, pero cuando tuvo que tener la fineza, la tuvo y apareció casi que como nueve, se había quedado pescando en lo más alto del juego ofensivo de Uruguay. José María Jiménez, una habilitación perfecta del número dos para Luis Alberto Suárez, el pistolero por el costado izquierdo, le habían quedado dos y no pudo. La tercera la mandó a guardar y a los 90 minutos de juego, lo empata Uruguay, Luis Alberto Suárez. Viene ahora y tiro libre para Canadá, va el centro largo, sale Roched, va a quedar un minuto, le va pegando largo hacia arriba, va a correr para buscar un nivel al balón, allá corre contra la última línea, lo marca, afuera y lateral que va a tomar Uruguay, la pide Suárez adentro, va a buscar Suárez, atención al arquero. El arquero, el arquero, el arquero se queda con ella y va a devolver, van a quedar 30 segundos. Y técnico con cambios, se tendrá que buscar respuesta para su camión Mercedes, allá la seguro tigre, allá la más de 80 años vendiendo respuesta, seguro de 902 a 31, 31. La está buscando Valverde, la tocó sobre la derecha, arranca otra vez Valverde, adentro va Suárez, dejó pasar, va de rascaeta, saca, sacando David, revienta largo. La van a buscar de arriba, con golpe de cabeza corre Jiménez, va Jiménez, barra hacia atrás sobre Roched, la está sacando Roched, le va a pegar hacia arriba, va a buscar sobre el círculo central, devuelven a medias. ¿Cuándo termina el partido? ¿Cuándo termina el partido? ¿Habrá penales para definir el tercer puesto? Lo empató Suárez en el tiro del final, Daniel. La verdad es que sí, bueno, yo creo que es también, es un mensaje de muchas cosas. Para Suárez que jugó muy poco, empatar en la hora el partido frente a Canadá, que significaba quedar cuarto, veremos qué pasa con los penales, tiene que ser importante y significativo. Yo creo que es un jugador con el que el señor Bielsa ha sido muy injusto y lo ha manoseado mucho. Y para Bielsa un mensaje también. Tenías a Suárez, muchacho, y lo dejaste afuera canallescamente todo el campeonato. Bien, te escucho, Baco. Habrá penales para definir el tercer puesto. En un partido en el que Uruguay no jugaba para nada bien, ¿no? Una de las peores presentaciones de Uruguay en esta Copa América tuvo, en esa, una de las últimas jugadas, el pase de Georgian, la asistencia de José María Jiménez, que se había quedado como media punta para la definición de Luis Suárez en el segundo palo. Esto, de alguna manera, tapa un poquito lo mal que fue el partido. Pero después lo dirá los penales. Mirá, Suárez, Olaza, fue lo que pude leer de los labios del entrenador uruguayo. Y me parece que Suárez va a ser el primero en rematar el penal en Uruguay. Se disputarán mediante tiro penal. Hoy tenemos mejores pateadores, me parece. Olaza es un gran pateador. Ha ganado Canadá. Bien atajado el arquero de Canadá. Igual no le importa a nadie este partido, ¿no? Sí, no, por supuesto. Bueno, por eso. Olaza es un gran pateador. Suárez, obviamente, estaba en Tancur en Cancha, está de Arrascaeta, estaba al Verde. Gritó solamente un gol y ya le quedó la garganta, ¿sí? Sí. Vengo con resaca. Está jodido. Igual te queremos siempre, ¿eh? Habrá que recuperar la gola. Me dice el Freddy acá que se suscriba a la gente, que es impresionante. El canal de YouTube hasta ahora. El Freddy cenando y él monitorea todo. Es un animal, ¿eh? Que nos diga qué está cenando, porque es importante. Seguramente caviar, venado. 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 Venado me está poniendo acá. Porque él, sí. Acá había mortadela. Sí, nunca comiste venado, la chaga. Sí. Bueno, qué lástima que no probaste venado, entonces, bueno. Bueno, vos te llevas la pizza de acá hoy, así que no hay mucho para agregar. Bueno, ahora penales, Mariscal, usted. Y se viene la definición de penales para definir el tercer lugar. A Cerradero Lagunón, desde Riviera para todo el país. Es la más alta calidad en producción de pala y de para la industria. Estamos en Freire 375, teléfono 097492351. A Cerradero Lagunón, gente de buena madera. Hace años que en Canelones, levantamos la bandera de hacer las cosas bien. De hacer más obra, más limpieza, más cultura, más deporte, más inversiones. Por eso, por eso, somos el departamento de Uruguay, que va a ser desarrollado los últimos años, gobierno de Canelones, Transporte Yaravide. De ir a mano de Nachos, Antiguo y Cristiano, obtener el mejor servicio de transporte desde cargas a todo el país. 099-061-545, Celer Sociedad Anónima, Soluciones Integrales en Aire Comprimido. 2-4-86-34-76, Celer, 30 años de experiencia y garantizando procesos eficientes y confiables. Paco Sociedad Anónima, Cortinas Metálicas, para la industria, el comercio, el hogar, atención personalizada. Cristiano Manfredi, 0-9-4-23-82-83, Corría, transportadora de calidad. En Gómez Haído, tenemos un mayor stock, asesoramiento técnico y servicio. 2-900-2011-415-75, y BB Crúas, rescate, auxilio para ómnibus y camiones, servicio a las 24 horas. Trabajamos en todo el país y con todas las aseguradoras, BB Crúas, 0-9-9-86-45-69. Bien, veremos dónde se van a rematar los tiros desde el penal, Daniel. Le peleó hasta el sorteo, Suárez, ¿eh? Sí, entró en fire, ¿eh? Quería tirar, y sortea, tirá la moneda, y el árbitro le explicaba y todo lo demás. Y bueno, no lo quiso el señor Bielsa, el temperamento de Suárez, no lo quiso durante el campeonato. Me dice, el Freddy entrecó con papas a esta hora. Las papas al horno, me imagino, ¿no? Sí, 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 sí. Doraditas, y el entrecó jugoso tiene que ser. Sí, jugoso me está poniendo acá el Freddy. Bien jugoso, bien jugoso. Que monitorea todo desde algún restaurante. Después viene el champagne y ya el caviar pasó de entrada. Sí, totalmente. Bueno, ahora penales para definir. Dale like, suscríbete al canal de YouTube. Estamos en Radio Nacional AM11. Estamos mañana con la gran final. Argentina y Colombia van a jugar el Hard Rock Miami. Hay tiro libre que va a tomar. Hay penal que va a arrancar rematando el 10 David. Le va a pegar David al penal. Va a rematar David el tiro penal. Rochette tiene una toallita. Habrá que ver si Rochette está como el otro día que atajó frente a Brasil. Y justamente el primer penal va a rematar David. El primer penal, el 10, el que hizo el segundo gol de Canadá. Va a rematar el penal David. Le va a pegar el primer penal. Mirá cómo está con él. Le va a pegar David. Se va a parar sobre el sector de pierna derecha. Vamos, Chino. Le va a pegar, le va a pegar, a ver. Le va a pegar David. A ver, Chino. Allá va, tiró gol. Bien rematado. Abajo sobre el caño derecho. Volve a la izquierda. Rochette empieza ganando Canadá. Bien tirado el penal a la derecha del arquero. El arquero fue a la izquierda como tiene que optar. Pero muy bien, con mucha seguridad. La tiró contra el palo. Y estos muchachos juegan de memoria. Pero claro, porque todos toman yerba. Libre 5. Toma la voz también activa tu mate. Bien, va a rematar Uruguay Valverde. Será el primer penal de la definición para el equipo uruguayo. Le va a pegar Valverde. Ya convirtió David para Canadá. Estamos en Radio Nacional M1130. Le va a pegar Valverde. Toma carrera Valverde. La definición del tercer lugar de esta Copa América que vivimos. Sentimos, palpitamos. Para todo el país y el mundo. Valverde. Allá va, llegó, tiró. Gol, gol, gol. Bien rematado. Abajo sobre el caño derecho. Se tiró bien el arquero. Abajo. Valverde 1 a 1. Sí, cruzado. Pierna derecha. Borde interno. Hacia abajo. Le da alguna indicación Valverde a Rochette para este segundo penal de Canadá. Bien pateado nuevamente por Valverde. La rebaja de la realidad de los trabajadores del Estado no solo va a afectar a los trabajadores públicos, sino también al pequeño y mediano comerciante y a los jubilados y pensionistas. Y el recorte hace la diferencia a Cofepita CNT. Bien será, Bombito, el zaguero central, el que va a rematar el segundo penal para Canadá. Rochette en el arco. Le va a pegar, Bombito, a ver, Chino. Le va a pegar, Bombito, a ver, Chino. ¿Qué pasa con el línea? ¿Qué pasó? Hay lío con algo, ¿no? ¿Qué pasó? ¿El golero con quién? Ah, el golero le llevó las... Le robó la botella, ¿no? Ah, porque tenía el papelito. A Rochette. El machete, ¿te acordás? Sí, el machete. Si le habrás hecho, eh. Le robó el machete, yo no puedo creer. ¿Cómo vas a... Si hay algo que no podés robar en la vida es el machete. Bueno, la verdad que el arquero... Viene el fotógrafo de Uruguay, eh. Teniendo la valentía de sacárselo. Fue uno de los fotógrafos de Uruguay quien se lo saca. Bien, bueno. Le va a pegar Rochette después de todo esto. Le va a pegar... Le va a pegar Bombito, a ver, Chino. Le va a pegar Bombito, a ver, Chino. Va a tomar carrera el moreno. A ver, Rochette. A ver, Chino. Allá más, Bombito. Gol. Bien rematado. Sobre el palo. Zurdo. Volcó a la derecha. Rochette gana Canadá 2 a 1. Qué bien le amagó con el saltito y después se la colocó. No sé si vio que el arquero se tiraba a la derecha, pero la sensación es esa. Bien ejecutados los dos penales de Canadá. Hasta ahora el de Uruguay, por el momento, también. Y la luz del Balbar. Tenéis cinco minutos para preparar Polinda Bosco. Salsa hamburguesa, con salsa vegetal. Y son ricas, son prácticas saludables, confiables. Porque tienen el respaldo de Molinos Cañuelas. Innovación y caridad. Le va a pegar el Lolo, Rodrigo Bentancur. Va a rematar el Lolo. El penal para Uruguay gana Canadá 2 a 1. Es el segundo penal. Le va a pegar Rodrigo. Va el Lolo. Allá va a gol. Bien rematado. Arriba sobre el ángulo derecho. Con clase. Con clase. Bentancur están iguales. Bueno, hay golazos de penal. Y el de Bentancur acaba de ser un golazo de remate penal. También cruzado. Arriba a borde interno al ángulo. Lo inatajable totalmente. Excelente Bentancur. Caridad y respaldo. Ser y sello de Microsonic. El televisor Microsonic. Una marca de primera. Y va a rematar con el penal el tercero. Le va a pegar con el tercer penal de la definición. Rochet camina de un palo al otro. En esta definición que vivimos en Radio Nacional. Le va a pegar con el que se acomoda. Rochet abre sus brazos en el arco. Le va a pegar con él. Lo veo seguro. Rochet en esta. Se para frontal con él. A ver Chino. Allá va con él. A ver Chino. Con él. Rochet. Rochet sobre el palo derecho. Le dije. Estaba seguro Rochet. Lo regaló con él. Ataja Uruguay el penal. Es el penal que es el corte de inflexión. El tercero siempre es un penal importante. Lo regaló. Rochet estuvo bien. Pero lo regala. Amaga. Se para. Remata mal. Muy denunciado. Bueno. Puede estar acá. En esta mano de Rochet. La victoria de Uruguay. Y la pasiva de Colón. Un punto de encuentro para buen comer. Carlos Béjar y Platos. Menú ejecutivo de lunes a viernes. Plato. Postre, bebida y café. 710 pesos. Buen gusto. Gran atención. Hermoso lugar. La pasiva de Plaza Colón. Va Diarrascaeta. Diarrascaeta. Gol. 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 Al medio del arco. Se tiró sobre la derecha. El arquero. Bien por Giorgian. Diarrascaeta. Está el penal para Uruguay. No quiso saber nada. De esperar tiempos. Apenas pitó el árbitro. Tomó la carrera. Fue. Remató. Lo hizo. Arriba. Al medio. Giorgian de Arrascaeta. Y un penal clave como el tercero. Y Cartes Pina después del partido. Para ver las mejores jugadas. En inigualable lugar. Con el excelente compañía. Convención 12.60. Bien. Va a rematar. Chomir. El penal del 24. A ver. ¿Quién le va a pegar el 24? Le va a pegar el 24. Chomir. Me dice la chaga. Le gustó este. ¿Dónde juega Chomir? Ah. Bueno. Entonces. Le va a pegar Chomir. Se para frontal y corto. Allá va. Tiró. Gol. Bien rematado. Sobre el palo derecho. La llegó Arañar Rocher. Se paró bien para rematar. La verdad. Estaba demasiado perpendicular. No me gustaba la posición en la que tenía. Le pegó bien. Le pegó bien. Se tiró bien también Rocher que estuvo cerca. Bueno. Se define esto. Se está acercando el final. Uruguay va con el cuarto. Bien. Va a rematar Suárez el penal. Va a rematar Suárez el penal para Uruguay. Le va a pegar Suárez. Está 3 a 3 la definición. Va Suárez a rematar el penal para Uruguay. Le va a pegar Suárez. Allá va Suárez. Gol. 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 Bien rematado. Con clase. Lucho. Con clase. Contra el palo zurdo. De una categoría extraordinaria. Y obviamente que nos puede llegar de alguna manera a imaginar de él. Si no es patearlo con esta efectividad. Contra el palo. A media altura. Con tranquilidad. 4 de 4 para Uruguay. El mejor clima en su casa. Buen previsión. Lo metiden con Costela. Y el invio. El mejor coste con la mayor eficiencia energética. Costela. Instalación y mantenimiento de equipos de aire. Acondicionado 2. 305. 77. 77. Va a rematar David de pierna zurda. Va a rematar David de pierna zurda. Si Rocheta ataja está David. Palo, 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 palo. Palo, palo, palo. Se acabó. Ganó Uruguay. Ganó Uruguay el tercer puesto. Lo estreció en el travesaño David. Se había jugado sobre el palo derecho. Una definición que gana Uruguay. Que termina como tercero. En esta Copa América. Que le ganó por penales a Canadá. Y que si no fuera por Suárez. No hubiese llegado a la definición. Uruguay en esta jornada. Ha ganado Uruguay por penales. Y es tercero en esta Copa América. Efectivamente bien podríamos decir que Suárez. Fue el que ganó el tercer puesto. Porque si no hacía gol en la hora. La verdad que Uruguay no tenía definición por penales. Después lo marcó bien el gol. Y este último. Yo tenía un conocido que decía que no era ni bueno ni malo. Sino todo lo contrario como lo ejecutó. Porque lo dejó sin asunto al arquero Rochet. Pero la pelota fue tan exacta arriba. Que pegó en el palo y salvó a Uruguay. Gana Uruguay el tercer puesto. Sin pena o con algo de pena. Y sin nada de gloria por supuesto. Vasco te escucho. Ganó Uruguay. Quedó como tercero en la definición por penales. Al igual que en la definición con Brasil. El último de Uruguay no llegó a patear. Patearon solamente cuatro. Los cuatro terminaron convirtiendo. La tajada de Rochet. El palo del final. Loco Abreu. Hay pocos eh. Hay pocos Abreu que se animan a picar. En momentos más claves. De lo que fueron en la jornada de hoy. La picó Messi el otro día. Se le fue por arriba del palo. La picó ahora Davis. El jugador de Ordóñez. Y sí. Se le termina yendo en el palo. En el horizontal. Ganó Uruguay. Uruguay importa. Sí. Sí. Porque iba a importar mucho. Si Uruguay perdía también. En la jornada de hoy. Pero claramente. Fue de las más pobres experiencias de Uruguay. En esta Copa América. El partido más bajo. En cuanto a su rendimiento. Del equipo de Marcelo Bielsa. Que uno puede llegar a entender por dónde viene. Esa bajeza anímica y futbolística. Por el partido que nadie quiere jugar. Sin distinto. Bien clarito y contundente. El Vasco como siempre. Ganó Uruguay por penales. En esta noche. Va a hablar Suárez. Escuchamos lo que dice el Saltenio. Que es difícil llegar a un partido tercer y cuarto puesto motivado. Pero la motivación. El orgullo propio que teníamos que tener hoy. Es descompetir por la camiseta de este país. Que nos representa mucho. El cual todos la sufrimos a la derrota del otro día. Y bueno. No había mejor manera de terminar con una victoria hoy. Terminar tercero. Y bueno. Sacar las cosas positivas. Y corregir las negativas. ¿Ya decidiste su futuro en la selección? ¿Fue su última Copa América o no? Hoy lo importante es valorar el esfuerzo de todo el equipo. Del grupo. Y hoy el caso de Suárez es de esta parte. Suárez. Glorios.